hey hola a todos yo soy marco y aquí estamos de nuevo con un nuevo vídeo del stardew valley y esta vez ya veis que no suelo empezar directamente con el juego porque os tengo que enseñar una cosa inglés alemán español esto es griego portugués esto coreano y si algo por el estilo ya veis en la última actualización han puesto el idioma español son partidos guardados como visto traducido granja chupilandia así que todos aquellos que se tuviera la duda de comprarlo por el idioma ya lo sabéis podéis comprarlo y está en español y nada vamos a empezar ya con el juego el tiempo bienvenidos a cozo 5 vuestra fuente número uno sobre el tiempo las noticias del entretenimiento y ahora la predicción del tiempo para mañana mañana tendremos un día hermoso y soleado como veis castellano guapo guapo la pitonisa bienvenidos al oráculo de wawwitz el único programa que retransmite directamente la voz de los espíritus para ti los espíritus están muy desatendidos hoy harán todo lo que puedan para complicarte la vida o sea unos hijos de vladimir completamente vivir de la tierra bienvenidos a vivir de la tierra aquí volvemos con otro truco para vosotros escuchar especial objetos trampa para cangrejos los pescadores con experiencia saben fabricar trampas para cangrejos a pesar de su nombre estas trampas se pueden usar para capturar una gran variedad de criaturas acuáticas tanto agua dulce como agua salada coloca tu trampa en el agua y llena la de cebo vuelve el día siguiente y comprueba que lo que has pescado necesitarás volver a ponerle cebo para seguir utilizándola bueno pues nada cubeta lechera completamente en castellano qué bonito día esto podemos cogerlo ya judías verdes todo traducido aquí dato pago ya sabéis si queréis este juego si tenéis ganas de jugarlo y nunca os habéis atrevido por el idioma agua dañar ahora voy ahora voy pues ya podéis adquirirlo por cierto quería contaros que dentro de poco voy a hacer un concurso del stardew by el tengo una clave y la voy a sortear pero será la semana que viene quizás el sábado cuando bueno todavía hay un concurso del buen y nos va a ir por ahí japonata a los nombres que pongo manda manda huevos o no te vayas bueno estos creo que están todos saludados deja de pasar huevos huevos os estaba hablando algo no me acorde bueno y tengo que 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 he hecho que he hecho que he hecho me lo he cargado pero si no tengo nada para cargarme son más raras ya veis hay 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 ordeñando como campeones el juego en castellano todo toro 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 vamos a ponerle seleno que luego no se me quejen que se me pon de mal humor y no me da la hecha vamos a regar dos muchas cosas que hacer tenemos también que es lo que hemos recogido col rizada tenemos que coger más de estas y las judías al parecer se quedan ahí no hace falta plantar más artefacto bastante corta para ser una cola bueno vamos a coger el la regadera y vamos a arreglar todo esto no hay no bueno por lo que os decía que tengo activo ahora un concurso de tres claves para el web el juego de cartas de ese proyecto basado en el de wichert así que ya sabéis si os gustan los juegos de cartas sobre todo el web de wichert pues tenéis un concurso que acaba el lunes ya creo que el último día lunes no lo había dicho pero bueno ya lo sabéis es el lunes y el próximo vídeo que haga de estar igual y ya va a ser de o sea hablando sobre el concurso y os pondré el enlace para concursar abajo en el cuadro de descripción como siempre y el que quiera concursar ya sabe lo que tiene que hacer vamos a darle un poco de agua al chuchi que el chuchi no lo veo que es raro estará por ahí de juerga cabronazo eh vamos a poner los huevazos a hacerse la leche la habíamos puesto ya en el centro comunitario el otro origen artesanal aceite, trufa, tela, queso, miel juraría que sí eh ahora voy a andar un poco perdido porque como juega en inglés y esto ahora está en castellano cultivos de calidad va que me faltan unos cuantos eh leche pero necesitamos la xxl nos vale esta lana lo hemos puesto nos falta leche de cabra debemos a ver si podemos comprar una cabra son las once como pasa el tiempo vamos a poner a la venta alguna que otra cosa las judías estamos en alguna búsqueda de judías entrega esto está en inglés estoy bajo de cuarzo refinado si alguien puede darme algo bueno a Elliot y Elliot está no mapa no vamos a buscar social a ver Elliot para así ponerle cara Elliot ¡ah! al pedazo esto es Elliot te somos quien es Elliot eh iba a vender ¿no? vale voy a vender esto 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 también algo más col y la leche lo que tenemos bueno vámonos nos vamos a coger la vagoneta para irnos a la ciudad uh esto podemos cogerlo y vamos a coger a las mías no al pueblo no hemos cogido el cuarzo para dárselo a Elliot ¿no? qué desastre vamos a cogerlo en un momento un plis y así si vamos a la playa la para autobús eh podemos y lo vemos claro podemos darle el cuarzo refinado uno solamente creo que hacía falta vamos a cogerlo y se lo damos estaba aquí sí uh todos no uno vale voy a vender la florecita esta que me he encontrado debería coger cabras también Narciso esta que me gustaba la viejecita bueno ahora sí vamos a la playa miramos las trampas y a ver si podemos entregarle el cuarzo refinado de Elliot al pueblo y en el centro comunitario si donamos dinero podemos usar el bus para ir a a otra mina digamos que tiene más zonas que explorar y qué casualidad que el pelazo no lo vemos está en esta casa vive en esta casa el pelazo vamos a poner el cebo no hemos puesto aquí ¿no? no vale manda huevos donde estará el pelazo siempre nos lo cruzamos ¿eh? y hoy que tenemos que darle la mierda esa del cuarzo refinado no lo vemos vaya mala suerte que tenemos ¡Hola! capullo a ver podemos hacer varias cosas podemos ir a donar dinero al centro comunitario también necesitábamos 50.000 para mejorar nuestra casa vamos a hablar aquí en castellano el salón se anima bastante por la noche a veces echamos monedas al tocadiscos el lewis el cachondo tú se acordaos con él me gusta pasarme una vez a la semana así para ver cómo va todo eres un cachondo lewis vamos vamos al centro comunitario paixarinos ¿dónde vais? eh estaba en castellano afuera pueblo pelícano que bueno era a la derecha del todo donde estaba las donaciones eran aquí a ver lote 2025 vamos a empezar por lo pequeño recompensa mojón ah no pastel de chocolate parecía mojón bueno lote 5000 comprar esto fertilizante de luxo ah tenemos que comprar semillas 25000 vamos a cogerlo no se cargue un poco a pasta pero bueno cristalario introduce la gema que quieras y harás copias eso está bien está chulo esto tengo que probarlo 10.000 ya debe haber cogido el de 10.000 antes ¿dónde vas? hola hola ¿dónde vas? qué guapito nos ha quedado esto que hemos recuperado también hemos recuperado esta otra zona aquí abajo y algo más tenemos dos solamente ese que se va a su casita ¿qué te vas de juerga? bueno a los huevos bueno a ver si vamos a pelazos ¿qué manda huevos el pelazo este? porque es que no tengo ni puñetera idea de dónde puede estar vamos a comprar semillas gracias por elegir pies vamos a hablar con todo el mundo aquí está pelazo hola cuchulain ¿estás bien? sí y tú toma anda pelazo toma el cuarzo refinado que quería ya es muy bonito gracias muchas gracias cuchulain ¿esto no está traducido de capullos? entrega hecho 150 está traducido pero no al 100% igual voy al salón a por comida para llevar bueno pues hala las semillas ya nos íbamos sin semillas coliflor ¿qué cogemos? semillas de chirivia de judías judías hemos plantado coliflor brote patata bulbo tulipán semillas de col riz es lo que hemos cogido vamos a coger tres col rizadas diez ¿no? vale tenemos los mojones y el y el fertilizante vamos vamos a plantar vamos a hablar con todo el mundo ya que está en castellano espero pasar mucho tiempo con el telescopio chupi chupi ahí ya está vamos vamos a hablar hola no me habla qué cabrón a ver esta parece gruñona bla creo que bebi demasiadas birras de caramelo anoche en el salón vete tal huevos este es el toca huevos el aire empieza a calentarse me siento a tope tú sí que estás a tope a saber que te tomas unos porretes o algo así ¿no? vamos a hablar con esta la pele roja hola somos afortunados por tener biblioteca en un pueblo tan pequeño si te pierdes en un libro es fácil olvidarse la realidad de tu vida a lo mejor por eso me gusta tanto leer pues a lo mejor lo siento me he dejado de llevar ya se te nota bueno voy a ver si me compro unas cabras unos cabritos vamos a hablar con todos ya que no tenemos el castellanito he decidido que hoy voy a ordenar mi ropa tendré que tirar todos los conjuntos del año pasado para hacer sitio a los nuevos que mega pigi eres bueno vamos a ver si podemos comprar unas cabras o no recuerdo si tenemos que mejorar el lugar donde las tenemos bueno no está atendiendo que cabrón se supone que no tengo que hablar con desconocidos cabrón no me conoces ah trabajar vamos ya llevas demasiado llevas un tiempo aquí que tal va tu granja pues si no me vendes ovejas fatal cuidar de los animales es fácil siempre que no te olvides de ellos bueno bueno que me vendes unos animalicos ay 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 venga hombre venga hombre que le he dado venga ahora atender trabajar vamos que de cojones te vas que esqueroso que guarra es con su madre de huevos yo aquí intentando comprar y la gente por ahí se pira me ha tirado adiós cabrones vamos a pelar ah tenemos que mirar a ver si hay setitas o algo a la cueva vamos a tirar todo esto estamos limpiando toda esta zona vamos a ver vale tenemos para coger esto vamos a venderlo también aquí tengo bastante pues siete y media vamos a hacer eso vamos a limpiar hubo tenemos que plantar aquí vale vamos allá no hemos regado esto tenemos que regarlo me he picado la oreja esto se puede coger cago en dios lo tengo yo la regadera estoy como en una puta regadera bueno ya está regado bueno igual deberíamos hacer algún espantapájaro para ponernos por aquí vamos a ver fabricación espantapájaro no están que gochada ah si si madera carbón y fibra vegetal voy a hacer un par de ellos a ver madera necesito 100 12 carbón y 40 fibra madera carbón y fibra uy igual necesito algo vale vamos a fabricarlos uno y dos vale vamos a devolver esto donde está carbón madera y fibra vale al fertilizante vamos a guardarlo tengo que hacer más cofrecillos cofrecillos como se que eran los cofrecillos 50 madera vale vamos a hacer uno más al menos va muy bien los wars están hechos tengo que poner esto a reciclar tengo que vender cosas vamos a poner esto por aquí esto es vamos a hacer que venderlo bueno venderlo mal venderlo porque no creo que nos den mucho ahí está y metemos aquí el cristalario y el fertilizante y ahora vamos primero vamos a poner esto para reciclar que se ponga cuarzo uno y dos pica la espalda vamos a poner aquí lo siento que me está picando esta la mayonesa esto también lo vamos a vender esto esto la basura lo que no es para nada tengo que guardar la madera esto también lo vamos a vender vamos a vender esto unas cuantas madera a vender tengo que guardar la regadera y voy a colocar los espantapájaros igual debería hacer otro más uno aquí otro aquí bueno por ahora no hemos tenido problemas con aves ni nada por el estilo vamos a dejarlo así entonces y hasta que sean más o menos las 11 12 vamos a limpiar esto un poco dale hombre dale ahí 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 qué bueno oh sí qué bien lo haces oh sí qué bien sigue pico aquí más pico pico vale pico uy dónde le das dónde le das qué día más bonito ahí con sus flores cenas madera pico pico vale sí bueno también vamos cogiendo alguna que otra se está haciendo tarde dale hombre bueno vamos a sobar vamos a guardar esto que hemos cogido y nos vamos a sobar ya tenemos el cuarzo refinado esto es guardarlo esto también esto una geoda bueno eso podemos abrirlo vamos a coger el cuarzo refinado 12 y media lo metemos aquí dónde está aquí vale y a sobar un día más primer día con el juego en castellano a la cama parece que irse a dormir a nivel más una agricultura nivel habilidad con regadero regadera más uno habilidad colazada más uno nueva receta de fabricación semiadora nueva receta de fabricación expersor de iridio nueva receta de fabricación fertilizante deluxe que nos han dado mira vamos a mirar el expersor de iridio bueno no hemos cogido mucha pasta algo así pero tampoco una locura día 12 de primavera segundo año bueno que mira una cosa ah si la basura ya la ha vendido vamos a ver el tiempo y la suerte y todo el tiempo bueno bienvenidos no sé qué mañana será un día despejado y soleado el tiempo perfecto para el evento festival del huevo ya sabéis mañana festival del huevo la celebración tendrá lugar en el pueblo pelícano entre las 9 y las 14 o sea las 2 no llegues tarde vamos a ver la pitonisa la fortuna los espíritus están muy descontentos hoy habrá todo lo que puedan para complicarte la vida o sea otra vez a tocarme los huevos un corrito esto será lo del festival no hola cochulain mañana celebraremos el festival del huevo en la plaza deberías venir entre las 9 y las 2 si quieres participar no querrás perderte la búsqueda anual de huevos bueno no nos lo vamos a perder aquí no se puede recolectar nada vamos a regar y hacer toda la pesca luego vamos a ir con los conejacos y con todo ah vamos a mirar esta 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 aspersor de iridio un lingote oro uno de iridio y una pila esto el iridio y la pila no tenemos riegan los 24 cosillas adyacentes cada mañana esto si que es buena esto es hacia 8 osea seria una fila mas no 3 8 10 12 12 mas o menos bueno vamos a seguir regando esto ahora voy a ordeñarte uuuh esto se podia hacer que cojones ya la he liado ah no es con esto ah no vaya desastre eeeh regadera coño eso no me había dado cuenta que se riega de 4 en 4 eso anda pues mira tu vale pero eso no me vale a mi como lo tengo colocado vamos jodidos para la próxima vez igual si que seria interesante mirar y colocar las osea lo que cultivamos de esa forma porque asi de una vez regamos todo vamos a mirarlo pero juraria que era 8 por ahi vamos a verlo 369 bueno mas o menos osea como estaria esto estos son 8 pero tambien con 1 central no esta mal eh vamos a guardar la regadera vamos uuuh espera espera vamos a darle agua y tal al choche hola chuche vale guardamos la regadera son las 9 10 ya que tarde y vamos a hacer la visita hola me cago en 10 estáis todos saludados eh ae huevazo que huevazo os pegáis sois last eeeh nos vamos a las vacas ahora mierda quiero cerrar esto ahora ayay ay bueno ordeño va siguen dándome el normal eh voy a poner mas en no 4 mandado vale debo dar esto aqui esto tendria que mejorarlo pero caros que necesito pasta sin pasta vamos jodidos mierda ahora vamos en vez de ir a la playa vamos a ir directamente a hablar con la que nos venda animales por si acaso ya nos puedo dar cabras y si no nos dirá que nos falta tengo que haber puesto los huevos para la mayonesa pero bueno vamos a ver esto es un plis menos mal buscas provisión te buscos a ti asquerosa que vine ayer y estas tocando eso comprar animales no puedo gallina pato vaca y conejo nada a ver establo de lujo establo grande establo de lujo necesitamos un establo grande y luego construir el de lujo estoy un poco cansadito hoy tengo algo de sueño se me caen los ojos bueno pongo esto aquí esto aquí ya está todo la piedrita esta la guardamos tenemos que abrir la geoda y nos vamos a la playa vamos a coger otra vez el el baob y vamos a mirar si el se puede comprar bien el autobús al desierto de cali costa averiado igual falta meter el de 10.000 os va a dar que conseguirlos ¿no? minas al polo geodas aquí donde me voy comprar mejor herramienta procesar geodas esta pon las geodas en mi yunque y les daré un buen martillazo cobro 25 oro por geoda esto no me había dado cuenta yo hola te haces de oro cabrón cristal terrestre te estás haciendo de oro a mi costa de oro no de oro ahora nos vamos a la playa hacemos toda la pesca de de los cebos que ya está también el huevo hola pelazo bueno esto para reciclar bueno mira la basurita esta el resto bastante bien ¿no? vamos a echar una geada por aquí por si acaso hay algo que no hay nada y nos vamos al otro lado por si hubiese algo que suele haber normalmente alguna cosa ¿veis? aquí esto es pasta pasta gratis más pasta gratis y necesitamos ahorrar 10.000 vaya vaya cagada que me han dado para esto no me des nada hombre va basura vamos a investigar y preguntar lo que necesitamos para conseguir mejorar los establos para esto nos quiera ver a la carpintera que está todo al norte todo para arriba bueno paso tampoco me voy a poner a hablar ahí con todo el mundo a ver qué nos dice cagón 10 pero habla con ella cabronazo mejorar la casa no construir edificios corral establo cabaña cuadra criadera de babas establo grande 12.000 de oro 450 maneras creo que sí creo que sí que lo tengo y 200 de piedra creo que también el que no nos pone es el deluxe es igual es el siguiente que nos pone después de haber puesto el establo grande bueno pues una pasta y si metemos y si metemos el dinero en el centro comunitario vamos a tener que ahorrar de nuevo vamos a seguir limpiando la zona de nuestra de nuestra granja chupilandia a ver si consigo me quedan menos de 5.000 esto está escondido que cabronazos me quedan menos de 5.000 para llegar a las 10.000 de oro bueno monedas como queráis llamarlo y así yo creo que con eso se desbloqueaba el autobús el poder subir a él e ir a una nueva zona bueno aquí está esto hecho una nueva zona que son unas minas por cierto vamos a vender aquí cosas ahí como si no hubiesen mañana las gafas no la leche sí mayonesa esto 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 algo más la basura acá vamos a vender la piedra total y estas gafas vamos a reciclar las que con ello nos dan cuarzo refinado entonces vamos a ponerlas aquí vale ya está y ahora vamos a limpiar un poquitín todo esto todo que son los alrededores vamos a tirar los árboles dejarlo todo eso eso no se agacha ya me parece a mí esto se quita vale esto va rápido no me gustaba esto muchos caían al agua la putada vale pico y quitar todas estas piedras hacha mierda hombre ahora mierda pico bueno tampoco está quedando mal estamos dispiendo pero hoy hoy tengo la lengua que me está jugando mal las pasadas esto lo limpiamos así esto también esto hay que quitarlo todo bueno esto va a aguantar aquí años necesito pasta necesito pasta bueno picamos esto cogemos esto esto también muy bajo ahora sí no me he equivocado ahí pico bueno esto está más o menos vamos a coger el achu y cargarnos todo esto voy a solas 8 que me queda me queda ya este lado solamente una ranica te dejo sin casa rana estoy limpiando todo madera esto también son casi las 9 coño 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 y coño y esto y esto que es que cojones es esto voy a seguirlo pedazo bicharraco de pájaro la habremos perdido sí putada jolín pues era una sombra de pájaro enorme ¿dónde estábamos? bueno vamos por aquí vamos a limpiar esto habíamos plantado árboles en línea ¿no los habré cargado? igual sí me han dado huevos igual me los he cargado tú que te los bueno voy a dejar estos dos no más esto puedo sacar algo ahí 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 espuela oxidada o sea una boña me he sacado porque esto esto no vale para nada vale madera más madera estamos bajo mínimos empiezas a cansarte vamos a poner donde están setas otra geoda que tenemos vamos a guardar lo que esto comer comer seta común sí bueno yo creo que con otra más de sobra boas que son casi las 12 igual no te diga haber comido dos sino una más geodas venga festival de geodas aquí seguimos con la mierda madera ya son casi las 12 bueno vamos a tener que marcharnos este árbol y nos vamos vale vámonos ya vamos a dormir la mayonesa está el cuarzo refina el cuarzo refinar lo voy a guardarlo donde lo tengo todo bueno no sé si empezar a venderlo voy a venderlo voy a vender dos piezas por ejemplo donde está vale a ver si conseguimos los 10.000 y acabamos el centro comunitario vendo esto esto también bueno esto lo vendo esto también esto lo vendo esto esto madera y eso ya no eso me lo voy a quedar voy a guardarlo y ya nos vamos a sogar madera carbón nada más ya está a dormir bueno como siempre dos días sí a dormir y lo dejamos aquí a ver cuánta pasta sacamos pues no parece que mucha igual estaremos un día o dos tiene que haber hecho algo de minerales para tener más día 13 de primavera año 2 bueno ya lo dejamos espero que os haya gustado el episodio si eso ya sabéis darle ito arriba suscribiros y como siempre el último baile dedicado a aquellas personas que están solas en casa y también para aquellos que querían comprar este juego y no han podido porque no estaba en castellano ahora sí que podéis nos vemos